Debido a la cantidad de contagiados registrados por el coronavirus en la Asamblea Legislativa Plurinacional y encontrándome convalesciente por contraer dicho virus, comunico que mi participación en dicha sesión la realizaré a través de la modalidad virtual. Si bien la Presidenta Yanine Añez ha superado la enfermedad, existen protocolos que aún deben cumplirse dentro del proceso de recuperación total. El informe de la mandataria boliviana reflejará los pilares sobre los que se ha desarrollado esta gestión, desde la misión cumplida de pacificación del país hasta la gestión y forma de enfrentar la pandemia del coronavirus, preservando la salud y la vida de las familias bolivianas y velando además por la reactivación económica y el empleo. La disciplina, tolerancia y solidaridad han sido preponderantes en este tiempo y como gobierno esperamos que estos valores prevalezcan en el desarrollo de los actos en homenaje a la independencia de nuestra amada Bolivia. Gracias. 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 Gracias.